Sí, soy el pastor Mario Leónal, acabo de llegar a mi casa, me tuvieron detenido varias horas, me condujeron a un esposado, aquí están las muestras de los años que me hizo la esposa, con las manos hinchadas, me tuvieron como una hora esposado dentro de una patrulla, hasta que me entraron a la unidad policial de remedios, y en la unidad policial de remedios procedieron aparatosamente a hacerme todo un proceso de detención, donde me tomaron huellas de mis manos, todavía se habían algunas manchas negras, huellas de mis pies, me tomaron muestras de ADN de mis uñas, de todas las uñas de las manos, y me tomaron muestras de ADN de mi boca, todo aparentando que me iban a detener por bastante tiempo, que me iban a abrir una causa, querían que yo firmase un acta de advertencia que no firmé, donde decía que yo estaba planeando participar en la Habana de disturbios y desórdenes públicos en la capital a propósito de la cumbre de la CELAC. Yo les dije que yo no firmaba eso, porque sencillamente yo soy alguien que favorezco el orden, no el desorden, y que por lo tanto yo eso no lo firmaba, además de que yo tenía todo derecho de moverme libremente y ellos querían cuestionarme que yo no podía salir de mi pueblo. Finalmente, cuando me negué a firmar, trajeron dos testigos del pueblo que firmaron que ellos habían visto toda la escena, y la persona que estaba conduciendo esa supuesta detención muy aparatosa, pues dijo, bueno, ya se lo pueden llevar para Guamajal. Entonces, me llevaron a una oficina donde me hacían creer que si yo no me comprometía a quedarme tranquilo y no ir a la Habana, ellos me iban a llevar detenido hasta que se acabaron la CELAC. Yo les dije, llévenme detenido, métanme preso, porque yo no me voy a comprometer absolutamente a nada con ustedes, porque yo soy un hombre libre, tengo libertad de movimiento y no voy a dejarme coaccionar, sobre todo cuando me están proponiendo algo que se contradice incluso con los principios de la propia CELAC, que habla de los derechos de los pueblos representados por esos gobiernos ahí, porque en definitiva, como bien han dicho algunas personas, los gobiernos representados ahí pasan, pero los pueblos son los que permanecen. Yo me negué, pero a pesar de eso me acaban de traer a la casa, como muestra del costo político que iba a tener para ellos que me tuviesen detenido hasta el jueves, pero yo no tengo ningún tipo de compromiso ni he hecho ningún tipo de trato con ellos. Por lo tanto, pueden detenerme en cualquier otro momento antes del jueves, porque yo no voy a sencillamente quedarme en mi casa encerrado como si fuera un calabozo, sobre todo porque yo no he llegado a ningún tipo de acuerdo con ellos. Así que aquí estoy y esperemos que sucede mientras esta cumbre se desarrolle. Que Dios les bendiga y nada, seguimos adelante. Nada de esto nos atemoriza, sino que por el contrario nos llena de valor. Lo que más lamento de todo esto es que me detuvieron en presencia de mis dos hijas, justo precisamente cuando íbamos a pasar la tarde juntos, mi esposa, mis dos hijas, que hasta ahora, desde que yo llegué de mi viaje a los Estados Unidos, no hemos tenido un momento de compartir con nuestras hijas paseando, porque no hemos tenido tiempo. Esta tarde pensábamos hacerlo y me han detenido delante de las dos niñas, una niña de 13 años y una niña de 5 años, quienes se quedaron impactadas por los sucesos. Esto es lo que más lamento yo, más allá de los dolores que tengo de las manos de las esposas y más allá del trato que le dan a uno, que de repente, pues, uno es tratado como si fuera un volgar delincuente, sin tener en cuenta que sencillamente soy un pastor. De hecho, me dijeron que para ellos yo no era pastor, sino que era un contrarrevolucionario, me lo dijeron. Así que yo les dije, bueno, ustedes pueden considerarme como quieran, yo voy a seguir siendo pastor. Así que de eso se trata y, bueno, estoy de regreso en la casa, pero sin compromiso y sin ningún tipo de acuerdo con ellos. Así que en cuanto yo lo entienda y cuando yo lo disponga, salgo a donde yo quiera y vamos a ver qué sucede. Dios les bendiga.